Como dice Julio, ¿Quieres fiesta? ¡Tendrás fiesta! ¿Quieres fiesta, Julio? ¡Tendrás fiesta! ¿Quieres fiesta? ¡Pues toma tu fiesta, güey! Lerma, ¿Quieres fiesta? ¡Tendrás fiesta! ¿Quieres fiesta? ¡Tendrás fiesta! Julio, ¿Quieres fiesta? ¡Tendrás fiesta! Mundo, yo quería fiesta, pues tendré Esto no voy a decir Tendré fiesta Tendré fiesta, colega ¿Por qué quieres fiesta? Yo también quiero fiesta Julio, ¿querías fiesta? Tendrás fiesta ¿Querían fiesta? Pues tendrán fiesta Niños, ¿querían fiesta? Pues tendrán fiesta ¿Qué significó para mi casa? Al momento no No, pero ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!